Se ha concluido, todo el territorio boliviano tiene las resoluciones de inicios de saneamiento en su gran parte las pericias de campo. Lo que sí está faltando por esas dificultades es la entrega de títulos, terminar la titulación. El viceministro de Tierras, Juan Carlos León, informó que el 15% restante ya se encuentra saneado en todo el país. Sin embargo, aún hace falta la titulación de las mismas, siendo que se presentaron problemas principalmente técnicos o de conflictos sociales. Son conflictos, insisto de nuevo, que están en Tribunal Agrario Nacional, otros en impugnaciones, otros en las direcciones departamentales, dirección nacional, haciendo el trabajo ya de gabinete para resolver estas temas. Los departamentos que aún tienen conflictos en el saneamiento de tierras son los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Pero ahí tenemos el grande conflicto, un 6%, que son aproximadamente unos 5 millones o 8 millones que tenemos conflictos, que eso ya depende de otros temas. A nivel nacional, más de 106 millones de hectáreas fueron saneadas en su totalidad. Para inicios de esta gestión se tiene alrededor de 4.5 millones de hectáreas por mensurar, y a la fecha restando el Departamento de La Paz, donde quedan 608.902 hectáreas de superficie por intervenir. En los demás departamentos quedan menos de 300.000 hectáreas por titulación.